¿Qué es el liderazgo? Gardner nos dice, liderazgo es la capacidad y deseo de conducir a hombres y mujeres hacia un objetivo común y el carácter que inspira confianza. Por otro lado el diccionario de la Real Academia Española nos dice en una de sus acepciones sobre liderazgo, ejercicio de las actividades del líder. ¿Y quién es el líder? Bass nos dice, el líder es un agente de cambio cuyos actos afectan a otras personas más de lo que los actos de las otras personas le afectan a él. Y por otro lado Fiedler nos dice, líder es el individuo al que se le ha asignado formalmente la tarea de dirigir y coordinar las actividades relevantes del grupo. El líder es un agente de cambio. Ahora para profundizar tengamos presente la distinción entre la capacidad de ser seguido y la capacidad de llegar en conjunto a una meta común. La capacidad de ser seguido es más distintiva de liderazgo que la capacidad de llegar en conjunto a una meta común. Carlos Llano nos dice lo siguiente, lo fundamental del líder es la capacidad de ser seguido, ya que en la capacidad de consecución de una meta común, lo importante no es el líder, sino la meta en común. No hay entonces una distinción entre el líder y los demás. Pareciera que el líder es uno más de aquellos que componen la organización. Teniendo esto en cuenta podemos añadir una nueva definición de liderazgo. Según Hunter, liderazgo es el arte de influir sobre la gente, para que trabaje con entusiasmo en la consecución de objetivos, en pro del bien común. Aquí debemos tener en cuenta como una de las características más importantes del liderazgo es la capacidad de influir. Y cabe señalar, influir, no obligar, porque el líder, más que poder para coaccionar a los demás, tiene autoridad para conseguir que la gente haga voluntariamente lo que tú quieres que haga. La autoridad se plasma en la ejemplaridad o el convencimiento. Más específicamente Carlos Llano nos dice, el líder mueve la voluntad de los suyos a determinados fines. Si la ejemplaridad es fundamental para el líder, debemos entender que los comportamientos, más que las características, tienen un peso. Los comportamientos forman hábitos y los hábitos pueden ser virtudes. ¿Qué virtudes son apropiadas para un líder? Algunas virtudes que señala Carlos Llano para el líder son las siguientes. Paciencia, que es mostrar dominio de sí mismo. Afabilidad, que es prestar atención, apreciar y animar. Humildad, que es ser auténtico, sin pretensiones ni arrogancia. Generosidad, que es satisfacer las necesidades de los demás. Indulgencia, que es no guardar rencor cuando te perjudiquen. Honradez, que es estar libre de engaños. Compromiso, que es atenerse a tus elecciones. Por último, servicio y sacrificio, que es dejar a un lado tus propios deseos y necesidades. Buscar lo mejor para los demás. Ahora, por el lado contrario, según Carlos Llano, los enemigos que se colocan enfrente de la formación de líder son la aversión al riesgo, la soberbia, la inmovilidad, el control excesivo y resistirse a hacerle frente a asuntos difíciles. Ahora, para ir finalizando, veamos tres formas en las que se ejerce el liderazgo. En primer lugar, tenemos el liderazgo transaccional, que es definido por una relación de influencia económica. La interacción se hace solo por un motivo extrínseco. En segundo lugar, tenemos el liderazgo transformador, que es definido por una relación de influencia profesional. La interacción se lleva a cabo por motivos extrínsecos e intrínsecos. Y en tercer lugar, está el liderazgo trascendente, que es definido por una relación de influencia personal, en la que la interacción se lleva a cabo por motivos extrínsecos, intrínsecos y trascendentes. Es decir, el liderazgo puede motivar por lo que se recibe de fuera, por lo que se puede proporcionar internamente a la persona, o por lo que la persona puede aportar a los demás. Carlos Llano nos dice, trascender es servir al otro. Para concluir, Carlos Llano nos dice lo siguiente, el líder ha de tener en el meollo mismo de su humildad una firmeza segura, porque ninguna persona normal desea ser guiada por alguien voluble, con la volatilidad de los sentimientos. Nadie desea ser gobernado por quien fundamenta su acción de gobierno en intuiciones sentimentales. Queremos como jefes a personas que tengan en cuenta, sí, nuestros sentimientos, pero que actúen siguiendo ideas claras y firmes de su inteligencia. Por eso es tan importante que la jefatura de las organizaciones se deposite en personas que sean capaces de suscitar en otros, la creación de su propia personalidad, de su estilo de vida, de su paradigma de conducta, de su diseño interno característico. Ello nos hace llegar finalmente a una conclusión. La verdadera delegación creadora, propia de un buen liderazgo, es la de delegar en los demás la tarea de hacerse a sí mismos. Ello implica tratar a nuestros subordinados como si alguna vez llegaran a ser jefes nuestros, y seguramente lo serán si somos capaces de este tipo de liderazgo. Espero les haya gustado el video.